Marcos. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús. Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi hijo amado, escuchadlo. De pronto al mirar alrededor no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó. No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Celebramos el de la transfiguración, al que hacemos caso todas las cuaresmas. Que siempre nos aparece en las primeras semanas de la cuaresma. Pero es que además tenemos un día dedicado a este misterio. La transfiguración del Señor. Una experiencia mística que tuvieron no todos los apóstoles, sino los tres escogidos. Pedro, Santiago y Juan. Que son invitados a subir a una montaña alta. Donde experimentan, por decirlo así, lo que es la eternidad. La eternidad es pasado, presente y futuro. Todo en un mismo instante. Desde la paz y la gloria de contemplar a Jesús como es no solo hombre, sino también Dios verdadero. Y la experiencia de la Trinidad se oye la voz del Padre en la nube, que siempre en la literatura bíblica representa al Espíritu Santo. Así que es una experiencia mística que hace que dentro del temblor, del temor que siempre provoca el Señor, santo temor. La sensación de estar violando un espacio que no nos corresponde. La sensación de estar en algo que nos supera y por lo que podríamos morir. La sensación de los místicos es la de algo que te puede matar porque te supera. Porque es un amor excesivo. Porque es algo para lo que no está preparado el cuerpo humano. Esa sensación se tiene porque Dios ha hecho el cuerpo humano para poder llegar a ver a Dios después de la resurrección. Pero Dios concede estas experiencias a algunos. Es posible que algunos de ustedes ya hayan tenido experiencias místicas, pero el común de los mortales no las hemos tenido. Y sin embargo, análogamente, esta es la experiencia que todos nosotros tenemos y hemos de cultivar la experiencia de la oración. Algún día todos nosotros, si somos fieles y experimentamos la misericordia de Dios, no podemos decir que todos nos vamos a salvar porque eso va a depender de que nos acojamos a la misericordia de Dios. Mucho ojo con decir que todos se salvan porque no dice eso la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura que nos salvaremos todos aquellos que de modo inmerecido nos acojamos a la misericordia de Dios. Pues si morimos en el seno de la Iglesia y en el seno de Dios con los sacramentos, experimentaremos eternamente la gracia y la gloria del ver a Dios. Pero mientras tanto, aquí podemos tener esta experiencia de la oración que también a nosotros nos hace exclamar que bien se está aquí. Y este que bien se está aquí va muy por encima de los sentimientos. El hombre moderno que está roto, que vive de la sensibilidad y no está mal porque nosotros somos sensibles, tenemos sentimientos y tenemos sensibilidad y ese es un elemento bueno pero que hay que educar. El hombre moderno busca continuamente experiencias sensibles que le saquen del malestar que se tiene cuando hay desorden en esta vida. Desorden intelectual, cuando uno no tiene la luz para conocer las verdades en su jerarquía. El hombre moderno ha llegado a conocimientos más altos a los que nunca había llegado ningún hombre y sin embargo no sabe nada de las cosas importantes. De dónde venimos, de dónde vamos, qué es la muerte, qué es la eternidad. Porque hay desorden, hay desorden y hay ceguera, incapacidad para ver lo que está bien, lo que está mal, que estamos hechos para el amor. Cuando se ordena el entendimiento, cuando se ordena la voluntad, porque todos nosotros, todo ser humano ama, pero con mucha frecuencia amamos desordenadamente y amamos más a un perro que al propio hijo al que asesinamos. Y estamos completamente desordenados. El hombre moderno que tiene oscuridad en la mente, frío, auténtico frío en el corazón porque no sabe amar, porque busca continuamente experiencias placenteras, incluso justificando a veces su propia lujuria, diciendo que eso es amor libre. El hombre moderno que tiene tanta oscuridad y que tiene tanto frío, no hace más que buscar experiencias sensibles que como una droga les saquen de donde están. Hay drogas burdas, las drogas que hoy quieren legalizar en tantos países, el alcohol, pero luego hay drogas más profundas y hoy se buscan en el yoga, en el reiki, en tantas cosas que son evasiones de este desorden del cual estamos hablando. Sin embargo, el Señor, que quiere iluminar nuestra mente, darnos luz, que conozcamos en su jerarquía cada vez con más profundidad las verdades de la fe principalmente y también las verdades naturales, porque Dios quiere que estudiemos, que usemos la razón, que alcancemos cada vez más ciencia y más logros tecnológicos. Todo eso es bueno, pero cuando está en su correcta jerarquía, pues vamos viendo que las verdades más importantes, las más luminosas, no son las que se aprenden en la universidad, que son muy importantes, sino estas verdades que nos enseñan a conocer cada vez más y mejor a Dios y cada vez más y mejor al hombre, que es el centro y el rey de la creación. Otra verdad que hoy se está olvidando. A medida que vamos creciendo en luz, en la mente, y para eso rezamos el credo, porque ahí están jerarquizadas las verdades más importantes, a medida que vamos adquiriendo fuego en el corazón, porque vamos amando ordenadamente, egoístamente, aunque sabemos que se mezclan el trigo y la cizaña en nuestro corazón y que nunca amamos puramente del todo, pero a medida que nos vamos purificando, gracias a los sacramentos, y vamos amando más, la sensibilidad también se empapa y también tiene experiencias maravillosas, que muy por encima del placer son el gozo, algo de lo que se está privando el hombre moderno, que busca placer, pero no encuentra gozo. Y el placer es una cosa tan efímera, pero pasa en la sexualidad, pasa en la comida, pasa... Hoy el hombre moderno se ha hecho más sibarita que nadie y está alcanzando unos límites de sabor y de mezcla y cogen el vino y lo huelen por aquí y por allá. Bueno, pues todo eso sí, puede ser placer, puede estar muy bien, pero qué efímero es el placer. El gozo de una buena copa de vino no está en si tiene retrogusto y aromas de no sé cuántos, el gozo de una copa de vino es compartirla con un amigo y ese es el mejor vino del mundo, aunque a lo mejor no sea de tanta calidad. El hombre moderno se está volviendo bobo y embotando la mente y está intentando buscar sucedáneos que empapen su sensibilidad, pero ya digo, con una fragilidad y una condición muy efímera. Y hoy el Señor nos habla de esta experiencia que estoy seguro de que muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando, la experiencia de la oración, la paz que da el Señor, la serenidad que se experimenta. Cuando alguien entra en un templo bello, en un templo limpio, en un templo cuidado, en un templo donde hay música que eleva, no que amodorra, donde hay belleza que entra por los sentidos y que realmente eleva, pues todo esto nos lleva y nos ayuda a tener un contacto con el Señor que realmente ilumina la mente, calienta el corazón y empapa también la sensibilidad y nos da este gozo que conocen los que saben lo que es la verdadera amistad, la amistad limpia, la amistad casta, los que conocen el verdadero amor, el amor de amigos, el amor de hijos, el amor de hermanos, el amor de novios, el amor de esposos, cuando es limpio, pues empapa la sensibilidad también, pero de modo secundario. Y por eso el Señor, porque hemos sido criados para Él, sabe llenar nuestro corazón y por eso exclamamos que bien se está aquí. Esta experiencia en esta vida está mezclada también con el dolor y sin embargo no quita la paz. El Señor a Pedro Santiago y Juan les hace experimentar el gozo de la oración, esta experiencia mística que está por encima de las que ordinariamente nosotros tenemos, pero análogamente es la misma. Y esta experiencia de la transfiguración es previa a la cruz, previa al escándalo, previa a la sequedad del ver cómo aparentemente triunfa el mal. El Señor está preparando a Pedro Santiago y a Juan para el escándalo de la cruz. Y el Señor también a nosotros nos hace experimentar tantas veces el gozo de la oración y también el dolor y la sequedad, pero va quedando en el fondo de nuestro corazón ese pozo de paz y serenidad que nos hace exclamar también en el dolor, también en el dolor, que bien se está aquí. Porque cuando sufrimos con el Señor, el sufrimiento tiene sentido y hay paz en el corazón. A lo mejor no en la superficie, pero en el fondo, en el pondus del corazón, ahí hay serenidad y hay paz. Y también podemos decir que bien se está aquí, que bien se está sufriendo contigo, porque sufrimos con amor y por amor. Y también en las experiencias duras, incluso de noche, se puede decir que bien se está aquí, que bien se está aquí con el Señor. Esta experiencia, queridos hermanos, el mundo la necesita y la tenemos que contagiar, y la tenemos que transmitir. El mundo está lleno de apóstoles del yoga, de apóstoles del reiki, de apóstoles de pseudociencias y pseudoespiritualidades y pseudo sentimientos que no llevan a ningún sitio, o más bien llevan al mal y al alejamiento de Dios, porque lleva al egoísmo y a la mentira. Y nosotros, sin ganar dinero por ello, como hacen estos pseudo maestros, nosotros tenemos que ser apóstoles de esta experiencia que tenemos en la liturgia, que tenemos en la alabanza, que tenemos en el silencio de la oración. Esta experiencia la tiene que conocer el mundo, porque el mundo está ávido de ella. Es muy posible que, en grupo, se rían de nosotros, se burlen de la historia de la Iglesia y de su presente. Pero nosotros, que tenemos la habilidad de que conocemos al ser humano mejor de lo que el hombre se conoce a sí mismo, no porque seamos muy listos, sino porque nos lo ha revelado Dios, tenemos que manifestar al mundo esta experiencia que nosotros tenemos de tabor, de transfiguración, de encontrar en medio del dolor y de las faltas de gusto en esta vida, de los sufrimientos, encontramos la paz, la serenidad, y podemos decir en todo momento qué bien se está aquí, qué bien se está aquí cuando vivimos con el Señor. Pues esta experiencia de oración que tenemos que cultivar con perseverancia, con orden, no se puede rezar solo cuando nos apetece, solo cuando nos va mal. Tenemos que ser asiduos y constantes, igual que se cuida la amistad, la amistad de los amigos, la mitad de los novios, tiene sus reglas, tiene sus normas, tiene sus hábitos, tiene sus costumbres. Con el Señor no es menos, es más. Y con el Señor hay que ser fiel, hay que tener horarios, hay que tener disciplina. No podemos estar solamente cuando uno lo siente, porque entonces uno no está buscando a Dios, está buscando a sí mismo y no encuentra ni a Dios ni a sí mismo. Pues pidamos al Señor en este día de la transfiguración que seamos almas de oración. El mundo necesita almas de oración. Juan Pablo II decía que las parroquias tienen que ser escuelas de oración. Y la mejor escuela de la oración es ponerse a ello. Es verdad que podemos enseñar técnicas. Hay personas que van a la academia para aprender a nadar y aprenden teóricamente cómo hay que poner un brazo y el otro y cómo hay que respirar. Todo eso puede ayudar, pero para aprender a nadar hay que tirarse a la piscina. Para aprender a orar hay que tirarse a la piscina de la oración. Hay que saber aburrirse, hay que saber perder el tiempo con el Señor. Hay que pasar ratos largos con Él, de oración vocal y de oración mental. Y aquí en la parroquia no hay excusa. Hemos logrado, gracias a tantos adoradores, que la catedral esté abierta día y noche para que cualquiera pueda entrar y bucear y nadar en las aguas de la oración y pueda experimentar esto de lo que estamos hablando. ¡Qué bien se está aquí! Gracias. 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 Gracias.